Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos terminando el año y siempre con buenos tips de Imparable por mi TV. Yo soy un fanático de la sentadilla. Me encanta perfeccionar y estudiar la sentadilla. Siempre en cada entrenamiento me estoy grabando. ¿Qué puedo perfeccionar? Siempre hay algo que perfeccionar. Entonces he descubierto 7 pasos muy importantes que yo les apliqué ya desde hace un mes y me va de maravilla porque justamente yo estaba analizando en mi video de sentadilla que yo me grabo para mí qué puedo cambiar acorde con mi estructura, pero estos 7 tips que te voy a dar son para todos. Así que te va a gustar de forma increíble. Toma nota, aplica cuando te toques sentadilla y vas a ver los grandes cambios. Así que vamos a ver los 7 tips de una vez por todas. Pon tensión en tu cuerpo antes de hacer la sentadilla. Incluso antes de tocar la barra ya tienes que poner tensión. Tienes que poner tensión en tus glúteos, en tus dorsales, en tu cuerpo, en todo para que no pierdas la tensión mientras haces la sentadilla. Entonces es como el arco en el press de banca. Una vez que tú estás instalado el arco en el press de banca, no debes dejarlo ir. Lo mismo con la tensión. Aplícalo desde allá. Vamos al segundo paso. Este paso es muy importante y muchos olvidan. Yo sé eso. Porque he visto clientes que la barra la cogieron así, la dejan ir los dedos, a veces dicen así. Pero no aprietan bien duro la barra. Tienes que apretar la barra bien duro en todo momento. ¿Por qué? Tres puntos. Primero, sientes más seguridad al tomar la barra con precisión. Segundo, sientes tensión en todo el cuerpo, que es muy importante para que otros músculos entren en juego. Y después también tú le dices a tu cerebro que estás seguro y más fuerte para subir después. La conexión del cerebro con la sentadilla es muy importante. Porque cuando tú obtienes y tienes la barra con precisión, realmente tú te harás mucho más fuerte. En cambio, cuando sostienes la barra con inseguridad y con debilidad, créeme que no vas a avanzar muy rápido. Parte número tres, y mucho está cayendo aquí, es deja de desconcentrarte, deja de mirar lado a lado. Enfócate en un punto al horizonte y haz tu sentadilla. Han visto que muchos chicos cuando bajan su sentadilla, ven al espejo de al lado, ven al espejo del otro lado, ven a la punta de los pies, ven hacia el techo y siempre están balanceándose. Yo quiero que tú te concentres. Tú ya estás perfeccionando la sentadilla, así que tienes que poner las cosas en serio. Fijar un punto en el horizonte y de ahí no desconcentrarte. Conexión mente-múscula. Parte número cuatro es totalmente importante. Deja de tomar muchos pasos hacia atrás antes de bajar. Hay muchos chicos que cuando sacan la barra de lo que es la jaula, pues hacen muchos pasos atrás. Demasiados pasos que realmente se sienten fatigados antes de bajar. Incluso la sentadilla ya pierden tensión, ya pierden también lo que es fuerza y pues no van a ejecutar la sentadilla muy bien porque ya han tenido el tiempo en la barra, en la espalda durante mucho tiempo mientras dan miles de pasos. Así que solo tres pasos. La ley de los tres a cuatro pasos es muy importante. No des muchos pasos hacia atrás. No bailes con la barra porque de lo contrario vas a perder una eficiencia en el movimiento. Número cinco es tomar las cosas con calma. Chicos que apenas sacan la barra de la jaula ya bajan de una. Bajan inmediato sin poner y controlar un microajuste en su apertura de los pies o en los pasos. Bajan de una, sacan la barra de la jaula y bajan de una y pues bajan a medias. No controlan el movimiento. Controla el movimiento preciso para que todos los músculos entren en el juego y hagas un movimiento completo y así saques ventaja de este ejercicio. Siguiente paso muy importante es que tienes que darte espacio. Date espacio para que si puedas bajar muy bien y hacer el rango de movimiento completo. A qué me refiero es que muchas personas sienten sofocadas alrededor de la sentadilla y por ende no abren bien las piernas, cierran mucho y pues no bajan nada. Por ende su trasero no puede sobrepasar las piernas y no hacen una sentadilla efectiva. Sin embargo, si tú tienes una apertura correcta de las piernas porque te das espacio, vas a lograr una sentadilla muy pero muy buena. Recuerda, tú alrededor habla de tu sentadilla. Así que busca espacio para ti, darte espacio. Siguiente aspecto es que tienes que conducir el peso hacia arriba con la barra. O sea, conduce la barra hacia arriba contigo, no con las rodillas, no con la espalda baja. Imagina como que tú quieres enviar la barra hacia el espacio. Quieres enviar y tensionarla como que no quieres dejarla ir. Y empujas como que ahí la empujas totalmente. Eso es que tú conduzcas la barra contigo de forma lineal, no creando brazos de palanca innecesarios. Así que recuerda, conduce la barra. No dejes ir el agarre tensionado que tienes con la mano en la barra. Eso es lo más importante. Y este paso juega con el que vimos primero que es el agarre siempre bien tensionado. Último aspecto es muy importante. Es que muchos la frían cuando suben. Suben de forma descontrolada, se ponen a temblar, se ponen a hacer muy lenta la fase concéntrica. ¿Quién sabe por mucho peso o porque dejaron ir la tensión en la barra o en el cuerpo, en los dorsales? Muchas versiones pueden haber aquí en este problema. Pero recuerda, tú tienes que subir de forma explosiva. La velocidad es muy importante. La velocidad de ejecución incluso te ayuda a aumentar fuerza y a obtener mejores registros de tu RM. Así que no dejes ir la velocidad. Siempre sube con mucha rigidez enviando el peso hacia el talón. No hacia la punta porque te vas a ir hacia adelante y vas a crear brazos de palanca innecesarios. Esto es muy importante. Vigila estos siete pasos. ¿Qué te parece? Ve al gimnasio con el toque pierna, analiza uno por uno, recapitula si estás haciéndolos bien. Y vas a ver muchos cambios en tu sentadilla. Te aseguro, son cambios esenciales que muchos descuidan, como el de la garra y navarra, que yo sé que tú te estás descuidando. Solo fíjate, grábate cuando tú tomas la barra. Fijo, vas a hacer este movimiento, este y no esto siempre. Así que ya sabes. Para más información, puedes ir a www.imparable.tv. Acá en la descripción te dejo todos los videos de la sentadilla que he hablado para que tú puedas guiar mucho mejor en tu entrenamiento. Y pues eso, comenta, déjame tu punto bueno, que eso me motiva a hacer más videos. Se termina el año, pero nos vemos antes de en otro video, así que no, no, no me descuido. Un fuerte abrazo y ya saben cuál es la frase imparable. Mantente en forma.